El naciente séptimo municipio de Baja California no es solo mar, arena, sol, diversión y oferta culinaria. También va cobrando más relevancia y la fama por su sal, que sazonan los platillos más elaborados de la oferta culinaria del país. A la altura del kilómetro 142 de la carretera Mexicali-San Felipe, se encuentra un lugar poco conocido para los bajacalifornianos, las Salinas. El proceso minero consiste básicamente en la extracción de agua del chuchuelo. La almacenan en piscinas donde entre 15 y 40 días el sol y el aire evaporan la humedad y dejan al descubierto el blanco mineral, que luego de algunos procesos de limpieza, son enviados a costales a las diversas empresas que las destinarán a luz industrial o para el consumo humano. Francisco Sosa, productor de sal de San Felipe, mencionó que en estas salinas se producen anualmente cerca de 6.000 toneladas. En el caso de su empresa, extrae alrededor de 2 toneladas mensuales para el consumo humano y entre 500 y 900 toneladas mensuales para el uso industrial. La producción se incrementa en los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde el sol y las altas temperaturas hacen lo suyo y aceleran el proceso de evaporación, por lo que la sal puede ser cosechada a los 15 días. Sin embargo, en el invierno el proceso se alarga hasta los 40 días, por lo que las bajas temperaturas representan un enemigo de la producción de sal. Otro de los enemigos de la productividad salina son las lluvias. Estas disuelven la sal y la humedecen, ya que el agua dulce es más dura para evaporarse, por lo que en una lluvia se pueden perder. La sal industrial se utiliza principalmente para el ganado. Le dan un uso agrícola para pieles y para las carreteras. Mientras que la sal para el consumo humano tiene un cuidado más específico en cuanto al control y vigilando que no se ensucie. Aparte, se la llevan a una planta donde es sometida a otro proceso 100% natural. La empresa que fundó en el 2016 vende sal de alta calidad, que aparte es sometida a diversos procesos como es el ahumado. Se le agregan ingredientes como el chiltepín, chipotle, aparte de una excelentísima flor de sal que es utilizada por los mejores chefs de Baja California y del país. Mencionó que la diferencia de la sal refinada con la sal de grano es que la primera es 99% cloruro de sodio, lo que es muy perjudicial para la salud, sobre todo para los que sufren de hipertensión arterial. Mientras que la sal de grano es 89% o 90% de cloruro de sodio, y el resto son minerales. Francisco Sosa explicó que su producto cuenta con la certificación de kosher, lo que significa que un rabino ha constatado que el proceso de producción de sal es 100% natural, lo que les da la posibilidad de entrar a un mercado muy grande e importante que es la comunidad judía, lo que les da la confianza de consumir este producto, que no viola los requerimientos establecidos según sus leyes.